Tenemos visitantes. No quiero ver a nadie. ¿En serio? Si estuviera con esta vieja bruja todo el día, me volvería loco. Como sea, no tienes opción. Robbe, espera. No quiero ir. Tampoco yo. Robbe es el señor de Winterfell. Significa que hago lo que dice y tú haces lo que yo digo. ¡Jodor! ¿Jodor? Ayuda a Bran a bajar. ¡Jodor! Debo decir que recibí una mejor bienvenida en mi última visita. Cualquier vigía nocturno es bienvenido en Winterfell. Cualquier vigía nocturno, pero no yo, ¿eh, niño? No soy un niño, Lannister. Soy el señor de Winterfell, mientras mi padre no esté... Pues aprende la cortesía de un señor. Así que es cierto. Hola, Bran. ¿Recuerdas algo sobre lo que pasó? No tiene recuerdos de ese día. Curioso. ¿Por qué está aquí? Tu acompañante podría arrodillarse. Mi nuca comienza a dolerme. De rodillas, Jodor. ¿Te gusta cabalgar, Bran? Sí. Es decir, me gustaba. El niño perdió el uso de las piernas. ¿Y eso qué? Con la silla adecuada hasta un lisiado puede cabalgar. No soy un lisiado. Y yo no soy un enano. A mi padre le gustará saberlo. Te tengo un regalo. Dáselo al guarnicionero. Él sabrá qué hacer. Deben buscar un caballo adecuado. Comiencen con un primal y enséñenle a responder a las riendas y voz del niño. ¿Seré capaz de cabalgar? Así es. A caballos serás tan alto como cualquiera. ¿Esto es un truco? ¿Por qué quiere ayudarlo? Tengo afinidad en el corazón por los lisiados y bastardos y las cosas rotas. Tuvo caridad con mi hermano. La hospitalidad de Winterfell es suya. Evíteme su falsa cortesía, Lord Stark. Hay un burdel en las afueras. Me quedaré ahí y ambos dormiremos mejor.